Música Se tiene contado un bebé aproximadamente de 3 años, 5 mujeres y 7 varones. Música No, según la gente que está en el lugar, cuando nosotros llegamos, que una rastra rebasa la línea amarilla, invade el carril del bus y lo saca del carril lanzándolo a la hondornada. Música Música Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase Música 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 Música